Dale esas palmas a tu Dios Aleluya ¿Cuántos vencedores hay acá? Aleluya Somos más que vencedores en Cristo ¿Sabes por qué? Porque ya venció ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Si lo crees confiésalo con nosotros Soy más que vencedores en Cristo Seguro estoy que triunfaré Que triunfaré Armado estoy con su palabra Y del poder de Dios en mí El poderoso está conmigo Y él es quien peleará por mí ¡Amén! La guerra no es con sangre o carne Es contra el que me subvenció El paso en muerte nos dio vida Y con poder Resucitó Dejándole al enemigo Que él es el poderoso rey ¡Así! Con mis labios hoy declaro que eres grande Y que tú eres mi rey De que así como David Dijo victoria Yo también las tendré ¡Dilo por qué! Porque tú eres el Dios de ayer y hoy ¡Aleluya! De que así como David Venció al gigante Yo al diablo venceré Porque tú eres el Dios de ayer y hoy ¡Aleluya! ¡Aleluya! Somos más que vencedores Y la razón ¿sabes cuál es? Porque él venció a nuestro enemigo en la cruz ¿Cuántos dicen una vez eso? ¡Aleluya! 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 ¡Gracias, Jesús! ¡Muchas tus palmas! ¡Muchas tus palmas! ¡Muchas tus palmas! ¡Vamos a confesarlo! ¡Vamos a vencer! Soy más que vencedor en Cristo Seguro estoy Que triunfaré Armado estoy con su palabra Y del poder De Dios en mí El poderoso está conmigo Y él es quien peleará por mí La guerra no es con sangre o carne Es contra el que Jesús venció El consumante no dio vida Y con poder resucitó Demostrándole al enemigo Que él es el poderoso rey ¡Compiésalo! Con mis labios hoy declaro que eres grande Y que tú eres mi rey Y que así como David tuvo victorias Yo también las tendré Porque tú eres el Dios de ayer y hoy Porque tú eres el Dios de ayer y hoy Porque tú eres el Dios de ayer y hoy Porque tú eres el Dios de ayer y hoy Tú eres el rey ¡Aleluya! ¡Él es el rey! ¡Él es el rey! ¡Aleluya! ¡Gloria al que vive! ¡Aleluya! Porque él vive